después de 10 minutos así lo voy a editar bueno, después de 10 minutos Diosi se animó a probar el ceriche así que vamos a una, a las dos y a las tres lo sobra como si esto no va a sacar el picante ¿qué tal mi gente? bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi segundo video bueno, en este video estaré haciendo probar comida peruana a mi amiga Yossi, venezolana así que vamos a ver qué tal si te gusta aunque me parece que ya probó comida así que vamos a ver qué nos encontramos por ahí acá le presento a Yossi ella es venezolana va a probar comida marina por primera vez así que, ¿qué tal Yossi? ¿cómo estás? hola, bien, ¿y tú? yo bien, con mucho hambre yo también tengo hambre así que vamos a darle bueno, mi gente, ya hemos pedido la comida así que ahorita hay un momento llega acá, por el momento nos están trayendo lo que es el ajicipe y la canchita lo que es la entrada debería ser para ir picando ahí así que Yossi, lo que ves acá esto es maíz has comido alguna vez ¿has comido alguna vez canchita ya en Perú? no ¿tú que ya estabas en Perú? sí ¿verdad que ya estabas en Perú un tiempo? sí, estuve seis meses seis meses pero esto no lo comí ¿no comiste esto? no y tampoco lo que hemos pedido ahorita no, tampoco bueno, espero que te guste es comida marina ¿y si no me gusta? y si no te gusta tienes que decir que sí te gusta no, yo sé que te va a gustar, yo sé que sí me va a gustar así que nada te invito a que pruebes ¿para qué es esto? no explícame esto, esto se come solo así así, así, así ¿y para qué? y esto es para que te eches a tu comida cuando viene, cuando venga entonces, esto pica un poco esto es mayonesa como vos no vas a conocer esto bueno, ya sé Dios mío, que nervios nervios de comer ¿cómo? sí esto tiene mucha sal uy, se cayó uy, qué hambre tienes hambre, tienes mucha hambre yo también ¿también? ¿no vas a comer? es que yo no tomo desayuno para comer rico nada, vamos a seguir esperando como tengo chica muy chica también muy lindo y una modelo muy hermosa que me acompaña hoy día Diosi estoy comiendo bueno, bueno acaba de llegarnos la bebida para acompañar nuestra comida y decidimos acompañarla con una cervecita cervecita rica pero hagamos el saludcito saludcito por la vida ya, mi gente vamos a empezar vamos a ir entrándole con una cervecita y uno maíz esta es una canchita esta buena bueno, mi gente ya estamos acá esperando la comida estamos con la cervecita una estela para ir amenizando la entradita tenemos acá el maicito esto es canchita el maíz tostado así que, nada vamos a esperar ahorita Diosi decidió pedir la cerveza ¿yo? si, tu porque le encanta y a mi también me encanta así que fue un acuerdo que hicimos ahí salud Diosi salud por la vida bueno, a comer bueno gente ha llegado la comidita así que vamos a ver qué tal si le gusta a Diosi ¿no? ¿cómo se come todo esto? no, pues se come con con muchas ganas con la boca también bueno, acá está esto lo voy a hacer mira, te explico Diosi esto es el picante de marisco ¿es picante? son mariscos en una salsa de ají ¿de picante? es picante esto es el chicharrón ok el pescado ok estos son los qué sé qué sé yo langostinos 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 al paz este es maracuyá, ¿no? sí, es maracuyá maracuyá y bueno esta es una es una conchita chino no digas eso ay, calentina ¿qué? ¿cómo se llama? una ostra no lo sé bueno corte corte bueno mi gente ha llegado la comida ahora le voy a agradecer que es lo que es esto yo sí esto es lo que estoy enseñando acá es una conchita es una ostra hostia estos son mariscos hostia de la concha concha de la hostia una salsa picante contiene alberta maíz pero tiene picante zanahoria sí, picante picante bueno hay que probarlo y de ellas esto es la leche de tigre me dices que pero es fría sí, es fría es leche de tigre esto debería ser este esto se usa para ceviche como para darle un poquito de juguito se me olvida quería probar el ceviche bueno y acá tenemos los chicharrones de pescado este es el arroz con marisco no, a mí me encanta este arroz con marisco buenazo pues estos son los grambos que vienen con maracuyá no sé qué tal esa salsa de maracuyá bueno yo sí este vamos a darle vamos a ver qué onda vamos a un provechito yo sí vamos buen provecho vamos a entrarle sí vamos esto a ver pruebe pruebe lo que usted quiera esto es para que le eches tú a donde quita esa es la mayonesa y la otra es aquí vamos a dar la primera mordida ok, no está bueno está crocante está bueno vamos a probar los el picante de marisco quiero que te pique un poco ok, no sabes que yo no como picante no comes picante tú y acaso que no se lo no se come sí, pero yo no como picante nada bueno, agarra cualquiera de eso ¿te pica mucho? no, mucho muchísimo a ver prueba ¿pica? no ¿no o sí? poquito nomás dale, Yoshi dale, Yoshi vamos, Yoshi no, que yo te acompaño mira ahí se va a caer todo esto mira esta es una raba otra vez comiendo raba en otro video ¿qué es raba? raba, no sabes estos son los ¿cómo se llaman? calamares sí no pica está bueno a mí me gustó pero, o sea tiene poco picante no tiene picante no tiene, ¿no? eso es de aquí ok ay, la puedo probar ¿qué sería esto? ¿qué es lo que es picante? ahí está, Yoshi le va a echar picante a su comida bien ahí ¿pica mucho esto? no, es una salsa nomás es una salsa con sabor y si pica y si pica, pica 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 tantito nomás ¿cuchara vino? no vino cuchara, ¿no? sí bueno, el jugo hay que tomarlo así nomás sí pica ¿pica? sí pica le eché bastante lo que no picaba bueno, Yoshi, este más cerveza, más cerveza ahí ¿quieres agua? ¿qué tal? bueno, ahora vamos a probar lo que es un langostino aquí viene una salsa de maracuyá a ver, vamos a vamos a bajarla con la salsa de maracuyá y vamos a probarla mmm está dulce la salsa está muy buena vamos a poner yo sí le pongo picante mira, yo sí le pongo picante mira Yoshi para que tú veas ya, que ya le eché mucho mira Yoshi yo te lo voy a agarrar con la manita nomás mmm pica pica no pica tantito nomás pero oh sí, sí, pica oh sí, está picante ahora sí bueno, voy a probar el arroz con marisco entonces me caiga ahí mmm esto es un manjar no, por favor gracias por existir estos manjares mmm un chicharro de pescado si no lo pruebo porque ya he comido mucho ya sé cómo es ahora vamos por la leche de tigre y la cuchara no, no hay cuchara y cómo lo tomas una Yoshi esto es un plátano si o no, ok en Venezuela si hay plátano obvio yo lo tomo bellaco por demás esto lo vamos a comer así mmm como extraño este plátano mira sí, sí, te voy a dejar yo sí esto se toma así, mira esta lechuga me va a tapar a pescado es pescado es pescado licuado ah, sí, pica eso ¿qué? sí, pica se pica se pica se pica se pica también en serio esto eso oh, sí una cervecita yo quería probar no, prueba prueba que te ha gustado Yoshi te está gustando todo para ti cómo va a ser tiene que dejarme a mí algo mire que estoy flaquito no como tengo hambre está buenísimo está bueno aprobado entonces aprobado no probamos pero de vuelta de vuelta para Perú vamos chicos y nos vamos para Venezuela también pero más después más después ya bueno a Yoshi le está encantando mucho el carro con mariscos esta salsa de maracuyá de Gustavo me dice la leche de tigre quiero que la pruebe así que vamos Yoshi probar la leche de tigre probar la leche de tigre así como lo hice yo prueba un poquito de agua un poquito chico por favor Dios si esto pica te voy a matar no si no pica no no pica no pica mucho ya me da saqué la plantilla no pica no pica no pica no pica ¿Cerveza? ¿Cerveza? ¿Cervezita? 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 Sí, la verdad que está un poco... un poquito picante. Para mí le falta, creo. ¿Le falta? Sí. ¿Estás hablando? No, para mí le falta, sí. Pero... me imagino que Yoshi nunca ha probado así... de esa magnitud el picante. Estaba colorada Yoshi. Perdón Yoshi, perdón, pero tenía que hacerte probar eso. Sí. Vamos a terminar la comida con este videíto. Vamos a retar a Yoshi a que se termine la leche de tigre. Así que Yoshi, tienes que terminar de todo esto y yo me como esto. ¿Mira? Sí. Al revés. Al revés. Cuando tú te vas a comer esto... Y yo me voy a... Esto tiene bastante picante. Mira acá hay ceviche. ¿Sí? Sí. ¿Picante lo voy a comer? ¿Pero es así el ceviche? Sí. Vamos Yoshi. Yo sí quería probar por primera vez ese ceviche, así que... Pero no es picante. No, es picante, es pescado. Toma Yoshi. No seas mentiroso. No pica. Dale Yoshi. No pica. No pica. Necesita la cerveza de Yoshi. Dale Yoshi. No es picante. No es picante. No pica. Si lo probaste. A ver. No. No pica. ¿Qué? No te va a picar. No te va a picar. Bueno, yo sí voy a probar ceviche. por primera vez, señores. Después de 10 minutos... ¡Uy! Así lo voy a editar. Bueno, después de 10 minutos yo sí se animo a probar el seriche, así que... Bueno, bueno, bueno. A una, a dos y a las tres. Acá bien, ¿verdad? Los ojos como si eso no van a caer en el picante. Ajá. ¡Huele a un pierdito! Después te paso toda la cerveza que tú quieras. ¡Ay, Señor Jesucristo! Señor Jesucristo. Bueno, yo ahora voy a estar acompañando a Yoshi conmigo. Sí, sí. Pero bañé la cara. Sí, sí, ahí te lo bañé. Sí, bañadito con leche de tigre. ¿Y tú? Ok. ¡Oh, qué delicia esto! Señores, Yoshi se va a comer esto y yo eso. Dale, Yoshi. ¿Cuál quieres? ¿Eso o eso? ¡Gruz! 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 No hay nada que no comes, pero te cuestan algunas cosas, como la leche de tigre y el cevichillo. Eso para nunca. ¿Nunca más? Miren, señores. ¿No pica? ¡Muy bien! Es muy buena. ¡Excelente! ¿En serio es la de picante? ¿Cuál fue esa picante? ¿Vas a morir? Ese toma te gustó. Perdón. Bueno Yoshi, ¿qué tal te pareció la comida? ¡Excelente! Me encantó todo ese picante de mierda. No te gustó nada del picante, ¿verdad? Más nunca, gracias. Sí. ¿Nunca más? Más, nunca. Y... Lo mismo te va a hacer cuando pruebes la comida venezolana, pero no con el picante, sino con otra cosa. ¿Con otra cosa? ¿Qué cosa? Sorpresa. Ah, bueno. Bueno mi gente, gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse, de compartir, por favor. Yoshi, dile a la gente que se ha suscrito, por favor. Suscríbanse, las quiero. ¡Chao! Chau.